Abogado de Sneyde Pinilla denunció que su cliente y él están siendo víctimas de chuzadas. Según dijo, dos grupos especializados en inteligencia militar dotados de los últimos avances de tecnología, estarían rastreando no solo al que sería el principal testigo de los casos de corrupción en la UNR, sino también a su familia. El abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Sneyde Pinilla, quien sería el testigo clave de las presuntas maniobras corruptas que se habrían ejecutado en materia de contratación en la UNR, denunció este miércoles que estarían siendo interceptados ilegalmente. El penalista reveló que, a través de una fuente de alta credibilidad conoció que, dos equipos dotados de expertos en inteligencia militar y dotados de elementos tecnológicos, estarían haciendo seguimientos ilegales, no solo a Pinilla sino también a todos los miembros de su familia, accediendo a información privada de sus celulares y redes sociales. Las chuzadas no solo estarían dirigidas al subdirector de gestión de la UNR, sino también a su abogado defensor. Fui advertido sobre la presunta existencia de dos grupos especializados en inteligencia y contrainteligencia con experiencia militar y armados, dotados de los más altos recursos tecnológicos y humanos, que estarían haciendo seguimientos e interceptaciones ilícitas. Con el ánimo de informar cada movimiento que hace el testigo clave en el escándalo de los Carrotanques y mi prohijado, Sney de Pinilla, estos seguimientos y perfilamientos incluirían a sus asesores, esposa, hijos, padres y a mí, su abogado defensor, señaló Moreno. El jurista señaló, también, que se busca, a través de asesores externos, implementar campañas de desprestigio contra Pinilla, quien podría ser víctima de montajes. El objetivo, presuntamente, es infiltrar y conocer la estrategia de litigio para crear montajes y distractas con el ánimo de desviar el debate frente a los señalamientos que se esperaba ante la Honorable Corte Suprema de Justicia del señor Pinilla Álvaro. Además, la información recopilada por la fuente de alta credibilidad y quien pide la no revelación de su identidad para salvaguardar su integridad, precisa que, asesores externos han sido convocados para hacer campañas de desprestigio al interior de entes regulatorios y de vigilancia, para ello, también se habría puesto en funcionamiento casas de interceptación, afirmó Pinilla. Debido a esto, le pidió a las autoridades que se pronuncien sobre las afirmaciones de la fuente, que solicitó guardar su identidad para evitar represalias en su contra. Es mi responsabilidad como defensa técnica del señor y testigo clave, Seire Pinilla, preguntarle públicamente a la Dirección Nacional de Inteligencia Antiguo DAS, a la Policía Nacional y demás organismos de inteligencia militar que laboran en las distintas fuerzas militares como el Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y demás agencias o entidades de supervisión, control y vigilancia si esta información es cierta, dado que de ser así se estarían violando varios tratados internacionales suscritos por el Estado de Colombia y las normas que rigen en el territorio nacional, frente a persecuciones o seguimientos ilegales, afirmó. También dijo que, denunciará a nivel nacional e internacional, las supuestas interceptaciones ilegales a las que incluso le estaría siendo sometido. Ejercer el derecho a la defensa no se puede convertir de ninguna manera en un delito, sin abogados es difícil que se garantice el ejercicio de la democracia, reiteramos que no es sano para Colombia que se inicie el perfilamiento de abogados que ejercen sus funciones de manera legal. Calificó de muy grave, que grupos élite de seguimiento busquen atacar y desprestigiar con montajes o cortinas de humo a mi prohijado, quien repito es testigo clave de la Fiscalía para desmantelar una red de corrupción con alcance nacional, concluyó. Recientemente, Pinilla publicó un video en el que dijo que sus enemigos los quieren silenciar a través de una captura, para amordarzarlo e impedir que le cuente al país todo lo que ocurrió en la UNED. Pidió además que se garantice la seguridad de sus hijos y familia, pues reveló que están en riesgo.